Seguimos con la aplicación Otro tipo de aplicación que puede hacer Es que al final de estudiar un libro completo O un pasaje completo Puede hacer otras preguntas Para ver qué más Dios le habla a su corazón Hay preguntas como esta ¿Qué ha aprendido sobre mí con este estudio? ¿Qué ha aprendido sobre otros? ¿Cuál es su impacto sobre mi vida? ¿Qué puedo aprender de mi relación con Dios? ¿Hay algo que debe de cambiar en mi relación con Él? ¿Hay algo que deba cambiar en la manera que me relaciono con otros? ¿En cómo le trato a mi familia, a mis amigos, los que trabajan conmigo? ¿Cómo me desafía o inspira la vida de las personas de la Biblia? ¿Qué puedo aprender de ellos? ¿Hay algo en sus vidas con lo que puedo identificarme? Estas preguntas las puede utilizar Para una aplicación más amplia del libro completo Yo le sugiero que lo haga Y que tome tiempo para pensar en el libro completo En la idea principal de Filemón ¿Cómo se aplica a su vida hoy en día? ¿Cuál es el libro? ¿Qué puedo aprender a salir ale избирar a su vida? ¿Cuál es el libro completo? Gracias.